Voces de Librosa Una de las zonas más conocidas del estado de Baja California es la temible Romborosa, una carretera que conecta la capital, Mexicali, con los demás municipios. A lo largo de los años, antes de sus modificaciones, se han registrado un sinfín de incidentes, teniendo en promedio 170 por año, los cuales han cobrado la vida de varias personas. Entre las almas que aquellos que murieron, algunos quedaron atrapadas, como la del camionero, que sigue buscando una manera de salir de aquella ruta sin fin. Se cuenta que un trailero viajaba por las peligrosas curvas de la Romborosa, a toda velocidad, hacia Mexicali. El motivo, su esposa, estaba a punto de dar a luz, y necesitaba llevar dinero para el parto. Pero en un instante, aquel momento de euforia por conocer a su bebé, se terminó. El camión se había estrellado contra unas rocas. Desorientado el chofer, bajó del vehículo, notando que no se había lastimado, ni un rasguño, ni un brazo roto, como si el accidente no hubiera pasado. Decidió llegar con su esposa y su recién nacido. Se dispuso a esperar algún auto, camión, o cualquier cosa que lo pudiera llevar a la ciudad. Decidió comenzar a caminar. Continuó el viaje, sin sentir dolor en los pies, o alguna clase de cansancio. Caminó y caminó, sin darse cuenta que había llegado nuevamente al lugar del accidente. Por la mañana encontraron el camión, pero no había rastro del conductor. Los años pasaron, y un joven trailero se detuvo al ver un hombre que le hacía señales. Buen día, me llamo Francisco, y necesito que le haga llegar este dinero a mi mujer. Es urgente. Mi trailer se descompuso, y no puedo llegar a tiempo. Con gusto yo lo llevo, no se preocupe. El joven continuó con su viaje. Al llegar a Mexicali, fue a la dirección que le había dado el hombre. En la puerta, una mujer se asomó. ¿Qué se le ofrece? Su esposo, Francisco, me dio este dinero. Dice que lo necesita para su hijo. Eso no puede ser. Mi esposo murió hace cinco años. La esposa lo miró extrañado. El trailero palideció. Se retiró, sin decir nada más. Se cuenta que cuando se pasa por el sitio, se sigue encontrando con aquel trailero que perdió la vida. Quien con un movimiento de cabeza, saluda. Agradecido por el favor.